Los emprendedores día a día trabajan con positivismo y le inyectan al país mucho dinamismo. Los emprendedores es presentado por Acodjar DRL. Hola, mi nombre es Mónica de Albarenca y mi emprendimiento es Rocco y Luna. Rocco y Luna nace hace aproximadamente un par de meses desde febrero de 2018. Mi marca viene, como su nombre dice, de El Amor de Mis Perritos, que es Rocco y Luna. Rocco y Luna trae nuevas opciones para las mascotas que quieren ir a la vanguardia de la moda canina. Trae una excelente combinación de colores, la tela es 100% de algodón y son sumamente de calidad. Todo pensándolo en la comodidad de nuestras mascotas para que puedan andar siempre a la moda. Rocco y Luna son mis mascotas. Rocco tiene 4 años y Luna tiene 3 años. Son mi inspiración para hacer mis pañuelos o bandanas. Tenemos también collares, tenemos también arnés. Tenemos muchas opciones y la idea es presentar o dar opciones nuevas en el mercado para que puedan ustedes vestir a su mascota de acuerdo a la moda para que vayan siempre a la vanguardia. Pueden encontrarnos en redes sociales como Rocco y Luna Store en Facebook e Instagram. También pueden encontrarnos en Tienda Voladitos, que está dos cuadras arriba del Estadio Cuscatlán, a la par de la parroquia La Transfiguración. También pueden llamarnos al 769-1393. Gracias por el espacio a Picante y Sabroso y gracias por permitirnos a ustedes llegar a su casa. Los Emprendedores es presentado por ACODJAR DRL.